qué más gente cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hoy vamos a hacer algo que va a ser muy luego les va a ser muy útil a ustedes y es ver cómo podemos hacer el llamado a diferentes en points cierto capturar un dato específico para posteriormente usarlo en otra petición eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando automatizamos a ip es por ejemplo necesitamos crear un usuario obtener un haití después es haití usarlo para crear una transacción para hacer cualquier otra cosa hay también de esa transacción podemos obtener esto haití consultarlo entonces esa eso nos permite hacer flujos completos o flujos en tu en que se le conoce listo entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo crear una mascota y capturar su id para posteriormente buscarlo o actualizar lo hizo entonces vamos acá a nuestro id y vamos a crear otra carpeta acá samples que derecho package es decir pets y acá en pets voy a decirle search a ver en el segundo file search y un bajo pet punto pichor listo y vamos a hacer lo siguiente vamos a venir a esta url que se llama pet store punto su aguer punto a yo y vamos a ver lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir una mascota entonces este servicio es perdón este endpoint de acá nos dice cómo añadimos una mascota entonces nos dice básicamente que apunte al recurso pet envíe este body y aquí hay unas posibles respuestas yo también lo que puedo hacer es que le puedo dar clic aquí en este tryout el arma y bueno el arma todo lo que va a enviar y simplemente le puedo dar aquí en execute y aquí puedo ver por ejemplo que le envió un post lo envió acá a esta url y y envió este bar y esto aquí también podemos ver la url completa la respuesta del servidor que dice que obtuvo un 200 y fíjense que en la respuesta viene un id listo entonces la idea es poder capturar esa id para posteriormente poder buscar a esa mascota listo listo entonces hagamos esa vaina como sería vamos a ponerle fichor estamos con fichor le decimos search pet vamos a poner background cierto para definir nuestra url base ponemos asterisco url entrego comillas simples definimos la variable perdón el valor de esa variable https dos puntos slash slash pet store puntos su aguer punto ai o sí o qué listo ahora sí vamos a definir nuestro escenario te vamos a colocarle acá search a pet esto y vamos a definir una variable entonces asterisco def y le ponemos el nombre a más al request a pet request le decimos igual y ponemos recuerden las tres comillas doble seguida enter y el me auto completa entonces ahí va a ir el request para crear la mascota que según esto vamos a subir un poco más un poco más y nos dice que es este que está acá a ver si no vieron m yo le doy clic acá bueno porque no estoy viendo algo para copiar simplemente selecciono todo tengo el feature y pego listo voy a seleccionar esto de acá un poco para moverlo un poco más hacia acá y listo ahí con el tab selecciono y con tab muevo hacia la derecha un poco este 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 json listo entonces ese es el request vamos a definir el path entonces le decimos given le doy un espacio acá ok dame un segundo y ven path cierto comillas sencillas y el path debería ser simplemente versión 2 slash pet entonces ponemos eso ahí y necesitamos ahora especificar el ven yo le doy un espacio acá acá además por alguna razón dame un segundo yo miro acá ponemos acá esto allá listo ahí incorrí un poco y identeo puse al mismo nivel estas dos palabras para que se viera bien por alguna razón me estaba poniendo este end un poquito más para acá listo entonces decimos y el request cuál va a ser el request add a pet request cierto y cuando haga el método post entonces el estatus que yo espero es 200 listo de acuerdo a la documentación que acabamos de ver después de que usted haga eso le voy a decir que va a definir una variable que se llame pet id y la voy a igualar voy a capturar de la respuesta le voy a decir deme el id de que usted tuvo de esa petición que está acá y lo voy a almacenar acá en pet id listo y acá yo puedo simplemente hacer un print también yo puedo hacer sí imprimir datos o valores para ayudarme con el debugging voy a escribir pet id y coma y pet id que es el valor que estoy teniendo acá listo solamente estoy imprimiendo ese valor y después aquí yo puedo escribir given path y necesitamos saber cómo buscar a la mascota cierto entonces vamos a venir acá y vamos a ver cómo es el método de buscar aquí dice que slash pet y pasamos el id listo entonces vamos a hacer lo siguiente path lo mismo que que tenemos acá arriba pet la versión 2 pet y nos dice que pasemos el id entonces coma y le digo pet id entonces concaténele este pet id acá listo ahí estamos armando la url después le digo que haga un when y el método es un get listo es un método get entonces pongo método get y el código de respuesta que se espera para ello es un 200 y con todo este body que está acá entonces le digo den status 200 y además voy a validar que la respuesta que usted tenga de esta petición sea igual al pet id que yo tuve anteriormente listo entonces con eso si se dan cuenta yo puedo capturar algo de una petición para posteriormente pasarlo en otra petición y poder hacer flujos más complejos listo y aquí en teoría vamos a obtener un 200 si la mascota es encontrada y acá vamos a crear un runner para este para este feature search vamos a colocarle pets runner simplemente vamos a copiarnos este mismo código de acá pegar acá le voy a renombrar este método para que tenga sentido es decir search pet y acá recuerden que este nombre tiene que coincidir con el nombre del feature search pet y listo eso es todo ahora yo puedo ejecutar simplemente este runner de acá entonces yo puedo escribir acá en la consola recuerden abrir la consola envíen lin test y le digo menos de test igual a pets runner listo y le doy enter y le damos unos segundos mientras el test se ejecuta bueno ahí apareció un error vamos a ver de qué se trata dar clic acá en el reporte a ver qué pasó search pet él dice que acá ok no lo pudo crear a ver qué pasó background ok no sé pero me da la impresión que probablemente aquí no estoy viendo no sé si fue porque no le puse HTTPS pero a ver eso coincide HTTPS intentemos poniéndole bien acá es lo único que se me ocurre que puedo haber pasado HTTPS pet store listo vamos a volver a ejecutar y listo ahí pues claramente un error en la escritura me faltó poner la S en el nombre del servicio perdón en el host aquí tenía HTTP solo fíjense que ya envía envía esa petición el método que está acá envía estos este request y sostiene este response con este ID algo largo lo capturamos acá lo imprimimos fíjense que aquí lo imprimió el mismo después lo mandamos acá dentro de la URL para hacer el GET y finalmente tenemos una respuesta que debería coincidir y aquí hacemos un match o una aserción entre la respuesta que tenemos del search y el ID que capturamos durante la creación de la mascota es así de esta manera ustedes pueden pasar información entre los diferentes llamados a diferentes recursos